Bueno, señores y señoras, y el día de hoy vamos a hablar en nuestro segmento de la onda verde y el cuidado del medio ambiente sobre el manejo verde. Y Linda Escalante ya está aquí, que es la experta en esta clase de temas. ¿Cómo estás, Linda? Buenas tardes, Dunia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Lindo viernes, lindo día para poder darle a la gente consejos sobre el manejo verde, ya que el fin de semana se aproxima. Sí, y fíjate, la semana pasada estuvimos hablando de los cambios en los carros que vienen desde el 2012, que van a ser más económicos en términos de gasolina. Pero también seguiremos utilizando la gasolina para estos carros y seguiremos dependiendo del petróleo extranjero. Y la idea es que nos independicemos de esto no solamente por razones de seguridad nacional, sino también para proteger a nuestro planeta, porque esto es uno de los mayores contribuyentes al calentamiento global. Entonces tengo unos consejitos para nosotros los conductores de carro de gasolina e inclusive los de carros híbridos para reducir el consumo. Más o menos estuve averiguando y uno se puede ahorrar aproximadamente un 20% de lo que uno gasta al año, simplemente cambiando un poco nuestro comportamiento como conductores y manteniendo los carros mejores. Entonces lo que queremos saber es que para mí serían como unos 500 dólares porque tengo un carro pequeñito, pero para un promedio de conductor americano serían 800 dólares al año. Los que conducimos camionetas porque tenemos familias grandes, SUV o los minivans también, supongo que va a ahorrar uno más dinero. Pues imagínate, sería mucho más de que el promedio de los 800 dólares. Aproximadamente un 20% de tu presupuesto que estás gastando en gasolina. Es significante. Ahora, tomaría algo de inversión en hacerle un tune-up, hacerle mantenimiento un poco más frecuente al carro, definitivamente cambiar el aceite cada 3 mil millas y limpiar el filtro. Todo esto puede bajarte el consumo de gasolina por ahí por un 10%, cada factor. ¿Quiere decir entonces que por ejemplo cuando uno dice, ay ya llegaron las 3 mil millas, pero me voy a aguantar, me voy a esperar las 4 mil, 5 mil, en si haces gastar más dinero, más gasolina? Sí, estás gastando más gasolina, es más difícil para el carro andar su mecánica y necesita más energía, consume más gasolina. Entonces eso sería lo ideal. También una de las cosas más importantes, es mantener las llantas infladas correctamente. Todas al mismo nivel y todas al nivel que recomienda el manufacturador. Inclusive también una de las cosas más importantes es mantenerlas alineadas, llevarlas al mecánico y que te alineen las llantas. Otra cosa es quitarle el peso a tu carro, sea en la parrilla del techo o sacar toda la basura o lo que lleves, todo lo extra del baúl. Esto te ahorraría mucho, mucho dinero. Y lo trae uno lleno de ropa, de juguetes, de zapatos, de todo. De todo, yo sí, todo el mundo, todos somos culpables, los coches de los niños, infinidad de cosas. Yo creo que los fines de semana debemos meter la cabeza ahí y sacar lo que no sea necesario para ir ahorrándonos unos pesos. Oye, ¿gasta uno más dinero cuando la autopista está así tan llena y que va uno para y dale, para y dale? ¿También gasta más gasolina, sí? Se gana, sí, se gasta muchísimo. Pero una de las maneras que uno más gasta gasolina es yendo rápido, la alta velocidad. Sí, con solo tú bajarle de 75 millas a 65 millas, que es en realidad el límite legal aquí en California, en la mayoría de las autopistas te ahorrarías casi un 10% de la gasolina que consumes, es bastante. Y otra cosa es no dejar el carro prendido. Así que cuando uno está estacionado esperando a los hijos que salgan de la escuela, apagarlo. Uno cree que no, que la prendedera del carro es lo que gasta y jala más gasolina. Eso no es así. El carro está parado, está gastando y está sacando humo detrás, que eso está contaminando el ambiente inmediato. Pero seguramente si estás al frente de una escuela, todos los carros de los papás con el carro prendido están tirando mucho contaminante. Yo manejo una camioneta y es diésel, así que fumigo a todo mundo cuando voy. Oye, ¿qué hay de cierto en que uno puede ahorrar dinero también al mantener los frenos nuevos? Cuando están pegando ya las pastillas, les dice alguna gente, o las placas, ¿qué hace ese ruido? Pues yo hasta el momento no había escuchado nada del ruido, pero sí lo que he escuchado es de que uno no debe mantener el pie en el freno, porque con la frenadera eso también gasta gasolina. Inclusive las aceleradas rápidas, arrancadas repentinas, eso también jala muchísima gasolina. Reducir el consumo de aire acondicionado, aguantarse un poquito más el calor, o una temperatura un poquito más bajita, y estacionarlo en un lugar donde no le caiga el sol, así no se calientan tanto. Perfecto, muchísimas gracias, Linda, como siempre con tus sabios consejos para cuidar nuestro medio ambiente y también nosotros algo de dinero podemos ahorrar. Llegó pues el momento.